Hijo del Espíritu Santo. Amén. Dice esta oración de Caminando con Jesús. Señor, en el silencio de este nuevo día que apenas empieza a nacer, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy, Señor, quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Además, ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Señor, quiero ver detrás de las apariencias de los demás, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad en cada uno. Cierra mis oídos, Señor, a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero, Señor, ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme, Señor, de tu bondad. Señor, haz que durante este día yo te refleje en mis pensamientos y en mis actos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, señores, habiendo ayer iniciado algunas cositas comparadas, algunas cositas de biología, con química y buscando, que es precisamente de lo que se trata esto, de buscar la relación entre estas dos asignaturas para entender algunas cosas que se puedan presentar, llegábamos a la... Un segundito, vamos a eliminar aquí esto. No estaba trabajando. Llegamos a la conclusión de que esas cantidades que podíamos observar, por ejemplo... Un segundito, no estoy compartiendo. Que podíamos llegar a analizar las cantidades que habían de sustancias, llámense solutos y solvente, en la muestra de una gaseosa, en la muestra de orina, en la muestra de saliva o en la muestra de semen, cómo se hace para poder interpretar esos porcentajes o esos gramos. Decíamos ayer que habían dos grandes maneras de llegar a esas cantidades. Es decir, ¿qué vamos a pasar? Dicho de otra manera, vamos a pasar de la cualidad, que es bueno saberlo, claro, no estamos diciendo que no. Vamos a pasar del escenario de la cualidad al escenario de la cantidad. ¿Cuál es más importante? No es necesario decir cuál es el más importante. Lo que sí es necesario decir es lo siguiente. Que, teniendo en cuenta la cualidad, yo pueda igualar esa cualidad en entender cantidades. Es lo que me he propuesto. Que de la cualidad yo pueda entender una cantidad. Después de que dentro de la cualidad puedan aparecer expresiones como diluido, pueden aparecer expresiones como saturado, o sobresaturado, o sobresaturado. Incluso al saturado se le puede decir concentrado. Esas son descripciones de cualidades sobresaturado. Esas son descripciones de cualidades sobresaturado. Hay demasiada cantidad. Hay demasiado soluto en el solvente. Sí, pero ese demasiado cuanto es. Bueno, no me alcanza aquí la sobresaturado. Que teniendo en cuenta esas expresiones de cualidades, yo pueda interpretar esas cantidades. Y esas cantidades nosotros las vamos a aportar desde dos criterios. Desde los métodos físicos o desde el aporte de los métodos físicos y desde el aporte de los métodos químicos. Esa es la idea de tener los tres criterios. Cualidades, cantidades de punto de vista físico o de punto de vista químico. Una gran diferencia entre los dos, físico y químico. Físico no tiene nada que ver con la composición de fórmulas moleculares de un compuesto. Siempre nos habla de porcentajes. Físico, es qué cantidad hay en un 100%. Por decirlo de una manera. Ahorita vamos a mirar las fórmulas y vamos a empezar a interpretar. Por ejemplo, qué diferencia hay en un 10% o un 40%. Que sería, para mí, prioritario que yo interprete, no que yo calcule, que aplique la fórmula, que despeje y listo. Porque son operaciones que lo hace la calculadora. Pero si yo ya voy al plano de una interpretación de esas cantidades, es mucho mejor. Físico, más la de porcentajes. En cambio, en el químico, sí o sí. Una palabra larguita que ustedes manejan desde el año pasado. Yo necesito recordar nomenclatura de las seis funciones inorgánicas. Nomenclatura. El nombre de una sustancia, por ejemplo, cloruro de sodio, por ejemplo, sulfato férrico, hidróxido de aluminio, en fin. Necesito recordar nomenclatura. Por lo tanto, si en el químico necesito nomenclatura, es que esta nomenclatura me debe llevar a una fórmula. ¿Por qué? Porque voy a hablar de masa, voy a hablar de gramos, puedo trabajar miligramos o cualquiera de las connotaciones de esas unidades de conversión. Fórmula. ¿Cierto? Físico no tiene nada que ver con eso. Físico es porcentaje. Químico es un poco más específico porque la fórmula, o puede ser al revés, la fórmula me puede dar la información del nombre, del nombre, o del nombre a la fórmula. ¿Verdad? Eso era lo que más o menos estábamos tratando de decir el día de ayer, pero no nos alcanzó el tiempo. Como la idea es ir paso a paso, paso a paso, para entender, para entender qué es lo prioritario, vamos a comenzar en el día de hoy mirando qué me aporta el porcentaje como cantidad. Recordando que al hablar de cantidad, estoy hablando de una concentración, cantidad de sustancias por unidad de volumen. Voy a empezar con un ejercicio hipotético. Segundito, escribo aquí el título y ya empezamos. ¿Tienen cálculo ahora por ahí a la mano? Hola. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno. Voy a colocar estos dos números aquí. 20%. Y voy a colocar este número aquí. 40%. Si hablo de porcentajes, estoy en método físico. Bien. Si estamos hablando de porcentajes en matemáticas, ¿qué significa un 20%? Cuando yo digo el 20% de la población estudiantil del Antonio Lenis es ¿qué significa ese 20%? A ver, según matemáticas. Por eso lo de la calculadora. ¿Con la representación de un total, profe? Es la representación de un total. Muy bien, Sophie. Está buena la idea. Vamos a ir mejorándola. ¿Quién tiene otra opinión? Representación de un porcentaje me dice Sophie. Eso está bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Hola. Buena pregunta, profe. ¿Qué significa un 20%? Eso. Esa es la pregunta. ¿Qué significa un 20%? Hola. Mientras van pensando, como está el boom, el SARS-CoV-2, me hablan de este término, me tienen los noticieros, mejor dicho, sobresaturados de información referente a esto. Sin embargo, de pronto no le doy la prevalencia a la información. El laboratorio Pfizer, que hablábamos en días anteriores, es el que, entre otros, obvio, ha banderado aquí en Colombia para la dosificación de las vacunas contra el COVID-19. ¿Cierto? Pero me hablan de dosis. Aquí en el fondo vemos la jeringa, donde se aplica la ley de voyo. Vemos trabajando, aquí está el émbolo, bueno, todo lo demás. Pero me dicen que esta dosis hay que diluirla. Hay que diluirla en una solución salina. Solución salina. De un frasquito de estos salen varias dosis. Porque al diluir, mira que aquí utilizamos la palabra en la lámina anterior, mira. Al diluir, y fíjate el prefijo di. Cuando diluimos, cuando aumento volumen. Cuando aumento volumen. Es decir, me quedó el jugo demasiado dulce. Pues le agrego agua y el agua es el solvente. Entonces estoy diluyendo. Cuando yo empiezo a plantear una idea, que también hemos escuchado decir eso, se está diluyendo la idea, es porque entonces empiezan a hablar y me estoy saliendo del tema. Entonces uno dice, bueno, para no diluir tal cosa, o sea, para no sobreinformar, sobreinformar, vamos a centrarnos en el tema. Entonces de una dosis, de una dosis, de un frasco de estos que tiene X volumen, podemos sacar varias vacunas, ¿verdad? Varias aplicaciones. Si lo diluimos. La razón no es simplemente para rendirla, sino para que la proporción sea la adecuada, la que necesitan las personas, sobre todo las de edad adulta. Aquí vienen otras presentaciones, ¿cierto? Otras presentaciones. Bueno. Y aquí me dicen que de pronto pueden haber varios laboratorios, ¿cierto? Y colores diferentes. ¿Por qué hablo de esto? Porque estoy colocando como ejemplo interpretativo estos dos valores. 20% 40%. Para escuchar lo que deseo escuchar, vamos a agregar aquí esto. Y ahorita les digo qué significa. 20% masa a masa. 40% masa a masa. Resulta que ese porcentaje, como bien decía Sofía, es la representación de una medida y de muchísima razón. El 20% para este caso tiene como referencia al tope, al techo de medición, que es el 100%. Lo mismo este ejemplo que colocamos aquí. Si yo comparo eso y me preguntan cuál de los dos tiene mayor concentración, sabiendo que la concentración es cantidad por unidad. Aquí la unidad de referencia que siempre vamos a tener en cuenta es el 100% de la muestra. Del 100% de la muestra hay un 20% de tal cosa, como veíamos aquí, o como vemos aquí. Del 100% de una muestra de orina, el 95% es de agua. Sería Solvente. El 5% restante está distribuido en desechos nitrogenados, electrolitos, toxinas, colores, algunas hormonas. Y si una persona tiene X o Y de enfermedad, es probable que allí se evidencien constituyentes anormales, como azúcar, bacterias, moco, etc. ¿Verdad? Pero el 95% es de agua. Aquí me están diciendo, bueno, no es 95, es un 20% y un 40%. MM significa masa a masa. Si a nosotros nos dicen que el porcentaje masa a masa, ya aquí sentamos a la interpretación, porcentaje masa a masa, que es la primera forma en que se presenta la concentración física, se refiere a los gramos de soluto que se utilizan, que puede ser cualquier componente, en menor cantidad, porque por eso es soluto, sobre los gramos de la solución. Recuerde que solución lo abreviamos como SLN y soluto lo abreviamos como STO, por un 100%, porque es porcentaje. Fíjate que allí no me interesa saberme la fórmula de cloruro de sodio, ni la del azúcar, ni la del ácido. Gramos de soluto sobre gramos de la solución por un 100%. Si ahora sí, aterrizamos allí y me dicen, bueno, ¿cuál de los dos tiene más soluto? Una solución al 20% de azúcar en agua o al 40% de azúcar en agua, ¿cuál de las dos tiene mayor cantidad de soluto? Entonces yo tendría que decir, a profe, es que el 20%, el 20% masa a masa significa que, aquí me están dando dos datos, me están diciendo que existe 20 gramos de soluto, que decía Sofía, un valor de medida referente, gramos de soluto, eso es lo que significa 20%. ¿En cuánto de solución? A ver, si es el 20% masa a masa de solución de agua con azúcar, ¿cuánto hay de azúcar? 20%, porque el azúcar sería el soluto, es lo que se disuelve. ¿En cuánto de solución? Si es el 20%, profe, en 100 gramos de la solución. En 100 gramos de la solución. Y mira todo lo que esto me va a arrojar como interpretación. ¿Y por qué entre 100 gramos de la solución? Si yo aplico esta fórmula, 20 entre 100 por 100 es igual a 20. Ah, o sea que 40 es 40 entre 100 por 100. Claro, porque mire, siempre vamos a tener en cuenta que de solución, si me dan el porcentaje, de solución hay 100 gramos. De solución va a haber 100 gramos al 100%. Ahora, ¿cuántos gramos de azúcar hay en una solución al 40%? Pues 40 gramos por 100 de solución. Acá hay 20 de soluto por 100 de solución. Vamos a escribir este otro análisis acá. 40% masa volumen significa que hay 40 gramos de soluto en cada 100 gramos de solución. O sea que por cada 100 gramos de orina, por decirlo así, hay 96 gramos de agua. Es lo que me quiere decir este señor aquí, 95, perdón, gramos de agua. Por cada 100 gramos de orina, que sería la solución, hay 95 gramos de agua. ¿Cómo así? Si el agua es líquida, ¿yo la puedo medir en gramos? Claro que sí. ¿Y por qué? Por número de moles, ahorita te recuerdo eso. 100 gramos de la solución. Teniendo en cuenta eso, y a mí me ponen a comparar, ¿cuál de las dos está? ¿Cuál de las dos posee? Más soluto, pues la de 40. De tal manera que a mayor masa, mayor concentración. Esa es la conclusión. A mayor masa, mayor concentración. A menor masa, menor concentración. Y esto me da pie para plantear una primera situación, teniendo en cuenta esta fórmula. No te preocupes, yo te voy a dar todas esas fórmulas. Dado caso de los talleres, dado caso de los exámenes. Gramos de soluto sobre gramos de la solución por 100%. Pero, ¿qué significa en la fórmula, profe? gramos de la solución. Recuerden que fue lo primero que dijimos. Un gramo de la solución es cuando los gramos de soluto se combinan ¿con quién? Con los gramos de solvente. Es decir, cuando yo el azúcar lo adiciono al agua. Y decíamos, no puede estar por un lado el soluto y por otro lado el solvente. Tienen que combinarse. Gramos de soluto con gramos de vamos a hacer esa, esa, es bien. Gramos de solvente. O sea, que de esta fórmula yo puedo saber si tengo la solución y tengo el solvente. Mi mamá me puede responder cuántas libras de arroz debo comprar para preparar un arroz tripásico para 10 invitados. Claro, porque sé 10 invitados y sé cuántos tengo que comprar de esta cosa. Desde aquí me van a salir dos nuevas fórmulas. ¿Cuáles? Que yo pregunte cuántos gramos de soluto lo puedo despejar de aquí. ¿Qué operación matemática hace solvente? Suma, ¿verdad? Pasa acá ¿a qué? A restar. Gramos de soluto debería ser igual a gramos de la solución. menos gramos de solvente. Si quiero saber cuánto hay de soluto. Gramos de solvente. Profe, ¿y si quiero saber cuántos gramos de solvente uso? Bueno, me va a dar algo muy parecido al anterior. Gramos de solvente que sería cantidad de agua adicionada. debería ser igual a qué? Gramos de solución siempre partiendo de conjunto así como en presiones parciales de Dalton. Gramos de solución menos ¿quién? Gramos de soluto. con estas tres fórmulas usted puede comprobar si lo que acabamos de decir es cierto o no. Si usted quiere comprobar que este porcentaje en realidad es correcto esa interpretación que dijimos que a mayor masa mayor concentración lo podemos comprobar de aquí como lo haríamos vamos a plantear un primer ejercicio y por eso las calculadoras voy a copiar lo literal bueno ahorita repasamos aquí castellano porque la idea es convertirnos en todo ¿verdad? ¿cómo? ¿cómo se prepara un arroz con leche? No ¿cómo se prepara una solución para interpretar esto que teníamos acá? Voy a interpretarlo con otro ejercicio ¿cómo se prepara una solución? de 900 gramos al 50% masa a masa debo indicar qué porcentaje vamos a trabajar hay otros sí hay otros porcentajes que vamos a ir trabajando en este curso de la clase bueno esa es la pregunta esa es la primera situación para interpretar si es verdad que a mayor masa mayor concentración me dicen ¿cómo? en castellano el ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿dónde? ¿se conocen se conocen con qué con qué características con qué nombres? ¿el cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿dónde? ¿son pronombres qué? me dice castellano hola hola no, esto no es clase de espiritismo fulano estás allí sultano estás allí no el cómo en castellano al igual que el cuándo por qué dónde cuál cuánto son pronombres de qué categorías alguien me colabora recordando eso por eso lo escribí en color diferente hola ¿están allí? sí, profe yo pensé que se me había ido la conexión o algo bien en castellano ese cómo el por qué el cuándo es un pronombre interrogativo ¿verdad? que yo lo puedo responder este ejercicio según castellano yo lo puedo responder de dos maneras número uno con una descripción diciendo ¿cómo? ¿cómo es la bandera de Colombia? describa como es la bandera de Colombia descripción es una alternativa profe ¿me da más? sí para ver si puede volver a enviar el link del archivo de Jano sí señor cómo no con mucho gusto disculpanme un segundito y ya lo hago de nuevo recuerde que también está en sus correos ¿no? vamos a darle aquí clic y listo lo copio y lo comparto nuevamente bien yo les decía que esa descripción tiene que estar de acuerdo con la realidad porque si a mí me dicen ¿cómo es la bandera de Colombia? voy a decir 3,1416 la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta ¿cierto? entonces en ese sentido apelemos allí a lo que nosotros entendemos descripción es una alternativa la otra alternativa es la parte matemática ambas ambas alternativas están mediadas por una parte que a mí me fascina mucho y le doy categoría de eso antes de cualquier cosa y es el análisis si yo describo o yo propongo un proceso matemático tiene que ir de la mano con el análisis puede ser independiente si yo describo una solución entonces yo debo decir ¿cuánto hay de soluto? ¿cuánto hay de solvente? ¿cuánto hay de solución? esa es la descripción para usted preparar una solución al 50% masa a masa que tenga 900 gramos debes usar tanto de soluto y tanto de solvente ¿y cómo lo hago? descripción vamos a meterle allí la ficha a la primera parte si tenemos 10 minuticos y alcanzamos descripción te voy a escribir aquí con converti converti si yo describo simplemente simplemente interpreto lo que me da el ejercicio o de no viene la parte matemática ¿qué significa tal cosa? eso lo vamos a hacer de las dos maneras y te darás cuenta que es lo mismo ¿qué es? ¿qué datos tenemos para trabajar la descripción? para trabajar la descripción yo tengo dos datos ¿cuáles? según el ejercicio que estamos analizando número uno que hay 900 gramos de solución ese es el 100% ¿no? claro hay 900 gramos de solución lo que yo no sé es cuánto hay de soluto y cuánto hay de solvente el otro dato que tengo es que el porcentaje raso de la concentración es 50% más a más que analizo que de estos 900 gramos de la solución yo tengo que buscar dos respuestas porque solución es soluto y solvente eso es solución aquí me están diciendo la masa total de la solución es 900 gramos no te están indicando cuánto hay de soluto cuánto hay de soluto lo puedes hacer entonces necesitamos calcular por un lado soluto describir cuánto hay de soluto cuánto hay de solvente ¿cómo compruebo que los 900 sean correctos? sumando entonces fíjate cuántas opciones hay para encontrar 900 muchísimas matemáticamente hablando mira lo que me decían aquí descripción o matemáticas pero no hay realmente una diferencia entre las dos porque están mediadas por el análisis que es lo que estamos haciendo acá ¿cómo encuentro 900? si sumo 899 más 1 500 más 400 600 más 300 200 más 700 en fin una combinación muy amplia para que me dé 900 pero de todas esas combinaciones una es la que me sirve ¿cuál? aquella que esté de la mano con el 50% aquella que esté de la mano con el 50% entonces decir decimos nosotros decimos nosotros gramos de soluto voy a hallar lo que está en menor cantidad primero y deduzco gramos de soluto es igual a gramos de solución aplicando la fórmula que acabamos de trabajar menos los gramos de sol 20 mira el análisis que estamos haciendo te pregunto algo voy a regresar ¿sé cuánto hay de sol 20? no ¿verdad? ¿sé cuánto hay de soluto? no ¿verdad? mira este simbolito que te coloqué aquí al analizar ese dato lo tengo que unir con el 50% entonces profe diremos lo siguiente ¿qué información me da como correcta? 950% tengo que hallar el soluto y luego halló el sol 20 ah profe pero que por acá por acá por acá nos dijo dire la fórmula original profe por eso les preguntaba ¿qué interpretamos nosotros con un 20%? si es 50% es 50 de soluto en 100 de solución pero en realidad no hay 100 hay 900 hay 900 entonces tú puedes decir lo siguiente si 900 gramos es el 100% de la solución ¿cierto? en 50% ¿cuánto hay de soluto? entonces tú podrías decir esto gramos de soluto según la interpretación del 50% 50 gramos 50 gramos de soluto en cuanto de solución en 100 gramos de solución porque estás uniendo estás utilizando el porcentaje en 100 gramos de la solución pero en realidad usted no sabe en 900 gramos en 900 gramos míralo no sabes cuánto hay bueno lo calculamos como un factor de conversión por 900 gramos de la solución que también también lo puedes hacer como regla de 3 ahorita te digo como como quieras la respuesta la respuesta es exactamente igual ¿qué cancelamos nosotros jovencitos? gramos de la solución que divide gramos de la solución que multiplica cero que multiplica cero que divide cero que multiplica cero que divide 50 por 9 calculadoras 450 oye me me dejaron avanzar y pensaba que alguien me iba a decir pero profe pero profe si es el 50% de 900 ¿cuánto es el 50%? 4 y medio que es la mitad así como hacíamos en porcentaje de en porcentaje de carbono ¿si se acuerdan? si profe ¿cuál es la mitad de 200%? 450 no había caído en cuera perfecto no, no importa no importa esa es la idea que usted esté pendiente de lo que estamos haciendo aquí esto me va a dar 450 de soluto profe entonces ya sabes si hay 450 de soluto ¿cuánto hay de solvente? pues la mitad ya no tienes que hacer esto gramos de la solución 900 gramos de solvente ¿cuánto será? 450 ¿cómo comprobamos? que 450 de soluto con 450 de solvente me da el 50% y también equivale al 900 gramos de la solución ya hemos descrito cuánto hay de soluto y deducimos y deducimos que hay 450 gramos pero de solvente vamos a ver si tenemos o no tenemos razón tanto con la descripción como con lo matemático fíjate que aquí no hay fronteras esta es la descripción de la respuesta si yo aplico por conveniencia esta fórmula original vamos a ver si nos da gramos de soluto y voy a sacar la calculadora gramos de soluto dijimos que había 450 gramos de la solución 900 por 100 ¿cuánto les da esa multiplicación jovencitos? me repite profe ¿cuánto es? sí señorita 450 entre 900 por 100% da 50 perfecto si viste que si usted lo hace por descripción o aparentemente lo hace es matemático ¿cuál es el punto en común entre los dos procesos? el análisis que estamos haciendo si lo haces así te da la respuesta de 450 gramos de soluto y 450 gramos de solvente no es necesario que compruebes nada lo que estamos es comprobando usando la fórmula inicial para mirar si lo que habíamos hecho está bien profe esa es una cosa profe yo esto no lo entendí bien ¿será que lo podemos hacer por regla de tres? dele y te dará exactamente lo mismo ¿y cómo sería en regla de tres? regla de tres debería ser 900 gramos de la solución si lo quisieras hacer yo no me opongo como usted lo entienda para mí es mejor equivalen a qué porcentaje al 100% al 100% profe entonces se dice la variable que se busca a cuánto porcentaje equivale exactamente muy bien entonces el 50% a cuántos gramos de la solución me estoy refiriendo a la mitad lo mismito que hicimos aquí lo hicimos al revés pero es lo mismo si te vas por la parte de regla de tres sería así o te dan por la parte de la interpretación del porcentaje y cómo interpreto porcentaje mira lo que hicimos aquí un segundito perdón un segundito y por regla de tres también da 450 gramos ok perfecto entonces fíjate no hay razón para decir hombre es que yo no sé cómo me fue en ese taller porque no sé si los ejercicios me dieron bien no si sabemos hay varias maneras de hacerlo o por análisis por matemática factor de conversión como hicimos el año pasado por regla de tres por interpretación oye interpretación si me dicen 900 y 50% la mitad de 900 es 450 450 siempre va a ser así no este primer ejercicio que colocamos de manera intencional era para fijarnos en ese sentido cierto pero si aquí cambia yo digo 30% ya no me va a decir 450 porque ya 30 no es el 50% de 900 es menos si ve entonces en ese primer ejercicio por donde usted quiera justificarlo la respuesta es exactamente lo mismo 450 lo que acabamos de hallar ok 825 en punto 825 en punto quiero quitarles tiempo de su 10 minuticos para que se conecten a la siguiente clase unos jovencitos que mi Dios me los siga bendiciendo cuídense por favor se les quiere se les recuerda se les respeta nos vemos chao 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 bien claro ya 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 solucionó la situación oye ya solucionó ya solucionó ya solucionó la próxima